Despierta Que quiere un presidente que sea decente Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba Con la razón que la gente ya quiere Que la gente ya quiere transformación De la nación De la nación En mi casa me dicen En mi casa me dicen el inocente Porque yo no traiciono Porque yo no traiciono nunca Viviente desde el cerro pasando Desde el cerro pasando Viene llegando la esperanza De un pueblo La esperanza de un pueblo se está escuchando Se está escuchando Se está escuchando En las plazas y pueblos En las plazas y pueblos Y en las ciudades En las playas desiertos En las playas desiertos Montañas, valles Ya se escuchan cantando Y celebrando El cambio verdadero El cambio verdadero Se está acercando Se está acercando Se está acercando ¿Quién es corrupto y traidor? Ya se te acabó la chamba Hoy declaro con la bamba Que va a ganar la torre No hay candidato mejor Más honrado y más sincero Por eso pedirles quiero Votar por Andrés Manuel Por el cambio verdadero Nuestro pueblo cantando Nuestro pueblo cantando Nuestro pueblo cantando Vamos andando Se divisan las calles Y la gente consciente Se va juntando Qué bonita es la banda Sí Qué bonita es la banda Participando Por lograr este cambio A lograr este cambio Que se está dando Que se está dando Que se está dando y por él por mi paisano Andrés Manuel.